O sea, ahora todo lo mejor, desde que ganó Marilady, lambonazo, hipócrita, te pasa todos los días, todas las semanas, todos los meses, hablando mal de RD, y hoy te digo que esto es el más dominicano, maldita hipócrita. Crow Studios presenta En la Red. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. R. Señoras y señores, y sean bienvenidos a En la Red, otro episodio más fabuloso. ¿Cómo están ustedes? Ey, espérense, que ustedes me ven así, ando un poquito gripadita, pero también aquí andamos todos en flow, por favor. Hay que trabajar. Muéstrame el flow de Marlon. No, yo estoy, mira, como Alida, a mí me dijo que yo estaba gordo, me puse el de las costillas. Alida, usted me gustaba gordo. Que yo estaba gordísimo. Pero háblame ahora. Hoy me puse las costillas afuera para que usaba. ¿Por qué usted lo dijo eso? Yo no sé, hace como una semana más o menos. Y el flow de Vittorio, háblame del flow de Vittorio. No, de la Colombia. Eso le... Ay, ay. Tengo el tigo para irme para mi viajecito. Pero tú ahorita estabas hablando, Bori. Hacho, mi amor, en verdad no te voy a mentir, que me pongo bien bellaco. Italiano. La concha de la Madonna. Señores, quiero agradecerles a todos ustedes, por supuesto, de seguirnos en todas nuestras plataformas, como Instagram, YouTube, por comentar, estar siempre activos en la red. Porque recuerden que si no están en la red, no están en nada. Así mismo. ¿Qué tenemos para hoy? En noti. Hoy tenemos farándula, como siempre. Me encanta un poquito de sazón y picante. Hay varios temas muy interesantes que de verdad ya veo que varias páginas han comentado. Y por lo menos nosotros nos vamos a hacer excepción porque somos los números uno. ¡No lo tenemos! Por todos los lados. Somos millonarios de la República Dominicana para el mundo. Es el flow que lo ponía así. Tenemos un oro, lo estamos haciendo así. Sí. Como con Fernando. Ah, pero tú estás igual que los artistas, que todos los artistas comenzaron a grabarse. Dice, ¡GANAMOS! ¡Por fin! No, pero yo no soy falso. Yo no soy falso. ¿Un día aportó para esa medalla? No, mira, y yo te voy a decir una cosa. Le voy a decir una cosa a ustedes, porque ahora yo estoy viendo en las redes que todo el mundo dice que es más dominicano, todo el mundo dice que ahora nadie se quiere ir por México, ahora todo el mundo va a la República Dominicana, o sea, ahora todo es lo mejor desde que ganó Mary Lady. Lambonazo, hipócrita. Te pasa todos los días, todas las semanas, todos los meses hablando más de RD y hoy dice que tú eres más dominicano, más de hipócrita, porque ahí es que yo me quillo cuando el dominicano es tan hipócrita, porque lo hacen, loco, como por pertenecer, por el montarse en la ola. Así que no quiere saber el país, no le interesa nada, nunca han visto, yo creo que no jugó a pelota. De ahí hay que yo me quillo. Ahora, lo que sí tenemos que darle las felicitaciones y por supuesto las gracias a Mary Lady, que de verdad, o sea, no solamente ganó medalla de oro, sino que rompió un récord mundial. Y también tiene 19 millones asegurados por nuestro líder. Ahora, tú sabes que yo... Aparte de lo que le van a pagar, me imagino. Tú sabes que yo estaba comentando temprano que, bueno, no sé el poco conocimiento que tengo sobre eso, pero hay personas, esperemos que no sea el caso de ella, que después de que ganan cualquier premio, cualquier medalla, lo que sea, al tiempo, como que no perduran con eso. Dicen como que... Pasa mucho después. Pasa mucho después. Pero imagínate una gente que viene de abajo, que no tiene carro, que no tiene carro. Mire, yo no soy de ningún partido, pero esta es la primera vez que de verdad se nota el interés. Exactamente. El presidente actual, él hizo algo positivo, el que darle 15, 19 millones de pesos a un atleta, el cual... Yo le doy más. Yo le doy a ese lado más. No importa, no importa. Pero con 19 millones, aunque sea, no es otro impuesto. Entonces, no es real. Nosotros no creímos, pero es verdad, Luis. Sí, pero... Vamos a ser sinceros. Siempre ha sido... Entonces, ¿qué pasa? No. Muchos de los atletas actuales que ya no están activos de los que estaban antes, no pueden estar actualmente. ¿Tú sabes por qué? Porque antes nadie lo apoyaba. No había nadie que le... Ni un calzado. Nada. No tenían, tenían casas que todavía, después que traían 3, 2, 4 medallas, 2 o 3, fueron los que hicieron su diligencia. Pero tenemos Luguelín Santos. Para poner un ejemplo, oye, uno de los mejores atletas después de Félix Sánchez, esa era la promesa. ¿Por qué Luguelín no siguió? Ah. Porque a Luguelín lo descuidaron. El gobierno lo descuidó. La federación lo descuidó. Pero tú sabes por qué? Por no brindarle el apoyo, apartamentos, dietas, entrenadores, todo. Hay una chica también dominicana que ella sí es Ignacia. ¿Quién? No recuerdo. Yamilé. 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 Yamilé es muy dura y ha estado... Yo la conozco de chiquita ella. Es que, señores, aquí en República Dominicana, las federaciones deportivas y si tú vas al estadio olímpico, yo tengo un blog que hice en el estadio olímpico. Yamilé Peña, ¿qué se llama? Yamilé Peña. Yo hice un blog en el estadio olímpico donde fui y mostré las condiciones deplorables que tiene el estadio olímpico, loco. Pero entonces ahí es donde tú te preguntas. Y no inviertes. Pasa cualquier cosa en la calle y te meten el cuento de gastaron 250 millones poniendo un pedacito de bloque así, que tú dices, pero ¿en qué? ¿Qué clase de bloque esto? Han construido, ¿cuántas escuelas han construido una al lado de la otra? Y tú dices, ¿cuántos chamaquitos hay por escuela? Que en una sola escuela tú metes todos los chamaquitos. Entonces tú dices, tanta educación, pero no llegamos ni al 4% de la educación. Entonces, tanta educación que lo que nos están haciendo es eso. O sea, señor, el olímpico, la belja tan jodida. ¿Está dañado? Todo está dañado ahí. Está sucio. Todo. El play está sin belja, sucio, loco. La seguridad no está como antes. Ahora, yo te voy a decir algo. Yo siento que, bueno, no sé los otros países también, pero yo siento que aquí hay demasiado talento a nivel de deporte. Sí, aquí hay una rama del deportista. Pero mira, no solamente por los peloteros, fíjate como ella también en el vólibol, aquí hay muchas mujeres duras en el vólibol y no pueden crecer. Mira, pero tú no estás diciendo una mentira, no solamente en República Dominicana, en Venezuela, en muchos países pasa que no aportan nada para el deportista ni creen en el deportista. Pero cuando ganan... Creen es cuando lo ven con la medalla puesta. ¡Ay, ya ha ganado! Sí, sí. No, viejo, no es así. O sea, hay que apoyar el deporte. Por ejemplo, los bancos de aquí. Van reserva, tienen que apoyarlos a todos. Sí. Porque... El banco de los domingados. Claro. O sea, y las otras empresas también tienen que darle tiempo a esta gente porque, ahora bien, volvemos a caer en lo mismo. Yo no quería hablar de ese tema, pero hay que hablarlo. No, merece la pirita en un malvado cuaderno. No. Es Mary Lady Paulino la que nosotros tenemos que tener en un cuaderno. Eso sí es un ejemplo. Es un ejemplo. Es que es un ejemplo. Y tú sabes toda la gente que se debería poner en una macota aquí antes de poner ese engendro. Y que la pirita y la... Mira, yo te voy a decir algo desde mi punto de vista. No acepto o no me parece al 100% que haya hecho eso porque realmente estamos viendo que es un cuaderno el cual van a comprar los niños. Que todavía tú lo dijiste. Que no se definen, no saben que van a agarrar con orientación sexual, van a agarrar... Ahora, que haya hecho eso, ok, pero ella pudo haber hecho... Escúchame. Ella pudo triunfar en otro juego con formas, ¿sabes? Es que también las plataformas digitales están confundiendo a la gente. Déjensela lo que era. Sí, 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 sí. Hay que decir la verdad. Un cuaderno, si yo quiero una foto con mi cara en el cuaderno, yo la mando a hacer y mando a sacar 10 y los reparto y estoy en un cuaderno. Exacto. Es mentira lo que ellos están haciendo de que repartiendo un cuaderno. No, hicieron una rima de papel, de vaina, de... ¿Por qué no hacer un papel toalete mejor? Que yo creo que funcionaría mejor. Sí, porque yo... Porque en un cuaderno... Yo no... En un Scott. Exacto. En un Scott baja bien el apoyo. No, es que yo no creo que esa macota, una casa de cuadernos... Eso lo mandó a hacer la producción de allá, del programa donde está esa persona, para dar a entender de que la gente sí va a comprar el cuaderno. La gente que estaba en la calle lo decía, aunque sabemos que en edición todo se puede hacer. Si entrevistaste a 100 personas y 99 tú vas a poner la que dijo que sí. Ya. O sea, es la realidad. Es fuerte, pero realmente, como te digo, siento que ella podía inducir en otra cosa, en otra rama, pero no involucrar a niños porque realmente lo que van a comprar es que un niño va a ir al supermercado y te va a decir, mami, mira, yo quiero ese cuaderno de la Piri. O sea, eso está influyendo al niño a que sea como la Piri. No estoy mintiendo. ¿Por qué? Porque lo ven como una persona influyente, ya que estaba en programas de risa, que lo ven muchísimo. Ok, pero siento que no es lo correcto. Ella pudo haber hecho eso, pero de otra manera. Divulgar su forma de ser de otra forma. Que no involucre a niños, porque al final son niños que todavía no se definen. Entonces, eso es algo que realmente no lo veo como que tan bien al 100%. Bueno, ya que no se desfile ni se dan desfile ya. No, pero mira, cuando tú estás pequeño y tu padre te compran una macota o tú quieres una macota, tú ves lo que sale en la macota. Tú como niño, tú lo ves grande. Sí. O sea, tú ves que eso es muy grande. Como que es lo máximo. Sí, como que, wow, yo tengo una macota de esto. Entonces, ¿qué pasa? Tú le compras una macota de la Piri a una niña o a un niño. O sea, va a encontrar ese personaje grande. Cuando vaya creciendo, se va a ir dando cuenta. Se va a acordar de ese personaje. Se va a acordarle. Se va a decir, ¿en serio? Cuando yo era niño, yo tenía una macota de ese personaje. O sea, entonces, es como algo totalmente innecesario. No, y que a la gente se le olvida que, o sea, los niños retienen todo desde la infancia. Lo retienen absolutamente todo. Que a futuro, ahí es que se define realmente, o sea, cómo ellos van a ser, cómo van a crecer. La gente cree que no, pero es así. Tú sabes también otro tema. Vamos a cambiar porque ya a la Piri la tienen quemadísima, mi amor. Ya estamos hartas de escuchar a la Piri ya. Hay otro tema que me disgustó un poquito, lo cual lo vi fuera de lugar. No sé si ustedes escucharon que sacaron del aire a los de la aldea. A los de la aldea. ¿Dónde está José Ángel? ¿Dónde está quemadísima? ¿Dónde está quemadísima? Bueno, no, sacaron del aire. Yo no sé si es que mi amiga Yalida Mejía metió mano negra ahí para que sacaran el programa. Porque desde que ella habló de esto, en Sin Filtro, de sus compañeros, para ser más específicos, como que se revolvió todo ahí. Y Santiago dijo, mira, me lo sacas de aquí que ya no va. Pero que tú sabes que yo considero que ese fue un proyecto forzado. Porque ese proyecto... Oye, te voy a decir algo. Yo nunca vi un capítulo. Él quitó. Él quitó. Ellos pertenecían a Sin Filtro. Yo no puedo ser egoísta. No. ¿En un principio? Ellos fueron etapa de Sin Filtro. Entonces, él como que los quitó de Sin Filtro e hizo a la aldea, ¿verdad? Entonces, ese fue un proyecto totalmente forzado. Y él no le dio mucho cariño. Ese canal de YouTube. ¿Por qué él ni lo ha mencionado, ese proyecto? Ese canal de YouTube. No, en ningún lado. Ese canal de YouTube de la aldea. Ellos comenzaron sin canal de YouTube primero. Ellos solamente estaban en radio. Después, él le compró un canal de YouTube a ellos. Y lo metió en YouTube como a la mala. Compró un canal monetizado. Entonces, y comenzó a vender. Dice, no, porque la aldea te aprendía. Pero el canal tenía 500 mil suscriptores. Entonces, eso es un truco que la gente no le llega. Porque ustedes soñaban. Ahora, lo que yo sí vi fuera de lugar fue lo de Carobrito. Que se estuvo burlando un poco de eso. No, yo no lo veo así. O sea, espérate. Yo sé que ellos se burlaban mucho de ella. La atacaban demasiado. Obviamente, está bien que ella se haya sentido mal. Digo, bien, perdón. Y qué mal. Porque más no se siente. Que se haya sentido bien porque los hayan sacado. Pero indiferentemente, siento que está mal burlarse. De esa forma que ella lo hizo. Escúchame. Es que en su momento, cuando Carobrito tenía su lío con Vitaly, ellos le hicieron mucho cocote a ella y la gente se cansa. Tú no vas a esperar que una gente que te tire piedra, tú le vas a tirar rosas. Es mentira. Yo siento que Carobrito ha hecho un excelente trabajo en Sin Filtro. No soy devoto de ella. Pero ella dio su opinión como cualquier otra gente. A mí, ah, bueno, qué bueno. Yo también voy a salir de aquí en cualquier momento. Pero no importa. Salieron ustedes primero. Eso fue lo que dijo ella. Y yo no lo veo mal. Al final, yo creo que el formato que tenía la aldea era un equipo muy chulo. Pero yo siempre los vi como en televisión. No los vi como dentro de una plataforma. Incluso ellos hicieron su buen tiempo en Sin Filtro. O sea que siento que no cuadraba algo ahí. No, pero que Carobrito querrón, que a mí me gusta el personaje de ella. Ella se lo merece. Y ella tiene para devolver siempre. Tú me entiendes. Ella es una tipa como segura. Sí, sí, sí. Bueno, una colombiana súper preparada. Sí. Y cuidado tú que vas para Colombia ahorita. Te veo como... ¡De la vida! Yo te veo con esos lentes como balácticos. Tú estás en otro planeta. Tú estás como en otro planeta con eso. Miren, estuve viendo por ahí una historia de la Yailin. Bueno, que lo subieron por ahí, señores. Supuestamente. Supuestamente. Sí, mira, te marcó la cara y todo. Supuestamente eso es una historia donde dice una mujer libre, trabajadora y soltera. ¡Y chopa! ¡Y chopa! ¡Y chopa! Tengo plena de la frase, mi amor. ¿Qué llaman para Colombia? ¿Ahorita tú sabías que Yailin va para Colombia? ¿Cuándo? ¡Ay, mía, mía, mía! ¡Vos, vos, vos! La última canción que ella tiró con Gailen. Ella puso la palabra... Ella dijo chopería en la canción. ¿Con Gailen? ¿La chiquitica? No, no, la otra, la morena. ¿Cómo que se llama? Eh, Jailin, está metiendo el lío. Mira que Gailen es fuerte. La mandol. Con la mandol. La mandol, sí. Por eso es que a ti te ataca, muchachos. Te ataca. Él dijo que Yailin había montado una canción con Gailen, la molleta, y ella no... Yo, además, ni siquiera sabemos dónde está Gailen. Gailen está más apagada que nadie. Porque Gailen no está ni siquiera el sonido ahorita. Ya, la revivió muerto. No, pero que yo vi que Yailin mencionó... Ella tiró un punchline con la palabra chopería. Yo no sé por qué tanta gente buena que hay en el planeta, vamos a decirlo así. Tú vas a preferir que va con esta chica. No es que estoy hablando mal de ella, porque la chamba tiene su vaina, pero tienen que ir, tú sabes, como de proceso a proceso. Manito, mire, una tipa como Yailin, que supuestamente tiene que tener los contactos de allá. De Chaquichán. De allá, de allá. Tiene que tener contacto de Chaquichán. Del cielo y de un chismón para allá arriba. ¿Qué coño lo hace grabando con una gente de aquí? Cuando ella tiene que enfocarse, que su carrera se vaya internacional. Acuérdate que, lamentablemente, a ella se le han cerrado muchas puertas por la persona que tiene al lado. Pero tú no me vas a decir a mí que el que tengas tú al lado apoyándote como pareja no te puede influir. Claro que te influye. Claro, que no supo aprovechar las oportunidades que le llegaban a ella, obviamente, ella se jodió, porque ella podía aprovecharlo. Lo que pasa es que el error del dominicano es querer frontear y querer decir que tiene el reloj, que tiene la cadena, que estoy con... No. Si a usted le miran... Pero va ahí la muñeca. Nosotros... Ella un día va a ser así. Sí. Yo te voy a dar un ejemplo. Nosotros mismos que estamos aquí y estamos creando un nicho, porque hay que ser realistas, nosotros estamos creando un nicho para poder encajar dentro de los comunicadores nuevos que están en el país. Si usted hace un buen trabajo y te llega una oportunidad y no la aprovechas, ya el salado eres tú. No, pero en ese caso... ¿Me entiendes? Analicen esto, porque ella estaba con un tigre ganguero que tiene Puerto Rico enteros de enemigos, tiene Estados Unidos enteros, que es como una rata, lo tienen como un snitch. Entonces, ¿qué pasa? En Puerto Rico, Tecachi no es grato, ella estaba con Tecachi. Los altitos de Puerto Rico, a lo mejor, muchos, anularon a Yailin de su cabeza. Sí. Por eso te lo digo. Esa tipa está con este loco. Esa tipa está con este loco, esta tipa está con este loco, ¿para qué le dan banda? Claro, claro. No es una opción para grabar con ella, nada más puertas con él. Pero incluso... Tal vez le abrió algunas puertas, pero fueron más las que cerraron las puertas. Tuvimos aquí una invitada de Puerto Rico hace unos días y ella decía eso, que mucha gente en Puerto Rico se le acercaba y le decían, lo único que no te queremos que hagas es que grabes con Yailin, ya tú sabes. Allá en Puerto Rico, o sea, nadie la quiere. Es increíble eso de Yailin. Pero que hasta acá Chile se han pedido un concierto en Puerto Rico. Sí, es que imagínate, nadie lo... Mira, esto no forma parte de farándula, pero me pasó en estos días. Ustedes que son popis, ¿ustedes les gustan las discotecas de los guaguaguá o las discotecas de los popis? No, nosotros no somos muchos discotecas, lo hemos dicho muchas veces, pero... Pero, o sea, ¿cuál preferirías? Yo estaba en una el otro día que yo nunca había ido y en verdad me gustó. Pero sí, la popis. Y yo saco poco, en verdad, a nivel líquido de discoteca iban a ser popis. Lo digo porque es increíble el nivel de fronteo que hay en las discotecas, o sea... Pero de las otras. De las otras. De las otras. O sea, no quiero mencionar nada porque ajá... Hay una competencia de botellero. Pero, exacto, pero te digo... Pero antes, por lo menos tú ibas a una discoteca, tú vas a una discoteca a disfrutar, a beber, a bailar. Hermano, usted va a una discoteca ahora y es el que tenga la cara de más perro, o sea así. Y el que te subió en el mueble más. Y el que te... O sea, Y el que te subió en la parte más de arriba sin caer. No disfruto, yo quiero saber para qué sale. Pisa mueble. Pisa mueble. Coño, la gente gasta un dineral haciendo los muebles. Maldito choco, una discoteca. Una gente que gasta un dineral matándose un mueble de discoteca y la gente va y se le monta encima, dime, le pone los pies y los tacones y todo. A mí lo que me ocurre es que esa mujer que pisa mueble en la discoteca dice que es que la mueble de su vida. Una tibia que está pisando un mueble en una discoteca, en serio, va a ser la mujer, la mamá de tus hijos mañana. En serio. Maldito raté. Bueno, para mucha gente, mira, tú te estás echando un público en contra porque hay mucha gente que va a... Es que tengo todo el chopo en contra y no me importa, me suben vainas y todo, suban lo que ustedes quieran. Te van a tirar tomate cuando te ven entrando en la discoteca. Él tiene un corazonato atrás de él. Hay un coro de uvo, la hijita, cita, unos sonidistas subiendo matito para hacer lo que ustedes quieran. ¿Qué? Es que te estoy diciendo. Ustedes no me van a llegar nunca a mí. Yo no tengo problema con ustedes, hagan lo que ustedes quieran. ¿Tú te vas a tener que ir para tu país entonces? Para Abia, para allá, para esos lados. No, no, no. Fue una bomba. Sí, no, pero esos bolsos míos, esos bolsos míos. Ay, Dios mío. Ay, mira. Y eso me deja a los laias, curarse conmigo. No, está fuerte. Estos temas toditos están fuertes porque también está sumamente fuerte que ya me tiene un poco cansada porque dicen que sí, que no, que no, que sí. Ahorita entrevistaron también a La Perversa, que el muchachito, que sí, es de J1. ¿Cuál es el misterio? O sea, Pero ya va, lo que pasa es que el mismo día, el mismo día, cruzaron los dos por la misma avenida y sin querer los dos dejaron un pedazo de yo en cada lado y sin querer los dos revolucionaron y hicieron Pokémon. Bueno, ha pasado eso. Lo que pasa es que yo no entiendo cuál es la película que quiere vivir La Perversa, que ella se siente que está en México. Tú sabes que las mujeres de México lanzan esa chimpa. ¿Quién es el papá de tu hijo? No, no sé nada. No quieren decir nada. Ese misterio se acabó porque ya su hijo la tiró para adelante. Yo prefiero que ella te hacía mil veces a que estés como Jailin. Yo creo que eso fue por el marketing que ella hizo ese manejón así con ese sí. Pero ¿qué creen ustedes? Si es el papá, no es el papá. Yo digo que sí. Fácilmente son ellos los dos juntos y fácilmente los dos tan positivos que son los dos y fácilmente ninguno son también. Ay, Dios. Nada más tú sabes y tú crees. Nada más sabes. Tú y tú crees. Más nadie. Ay, Dios mío. Más nadie. Mira, hay otra noticia por ahí de Ingrid y Borges, ¿saben? La hija de la tora. Ingrid y Jorge. Coño, yo me la estoy lanzando para otro lado. Ingrid y Jorge. Ella es la hija de la tora. Bueno, evidentemente en estos días se hizo viral un... Bueno, en estos días no, aquí, aquí. El tema del caso que está pasando con el padre. De la herencia. Pero dije que la tía la quieren tumbar. No, la estaban tumbando ella y ella se dio cuenta. Una pregunta, una pregunta. Supuestamente dije que ella después de todo esto es ahora que ella está atrás de los cuartos porque antes ella no tenía como mucho interés con nada de eso. Según dice. No, porque es como que si yo sea el tío tuyo y yo te diga no, mija, ahí no quedó fue nada. Ahí ese hombre lo que dejó fue la pensión y usted quédese quieta que eso déjela. Fue la que la criaron incluso a ella y de todo. Entonces ella se quedó tranquila pero cuando le empezó a indagar y a revisar documentos y a ver que había una fuerte cantidad de dinero o sea, ahí es donde ella dice pero verás que ahí es donde tanto dinero. Es un terreno más ese negocio que ellos tienen ahí a cuartos y chuletas que dejan el saco de cuartos. Pero Ingrid se le murió la carrera cuando Amelia el cántara le dio banda. ¿Tú crees? Porque ella no dejó de sonar. No, ella sonó con Casimira. Pero que para el tiempo que ella y Amelia sonaban pilas. Ella y Amelia iban ahí al principio pero ya después Amelia la escogió a veras. Lo que pasa es que se desvirtúan de lo que en realidad tienen que hacer ¿me entiendes? Y aquí, bueno, yo no me voy a meter en lío con la tora ni con ella pero yo conozco muy bien su historia. Ok. O sea. No, que yo iba a decir le iba a preguntar si ponen en una licuadora a la mamiquín no, a la mamiquín no, a la mamá de la mamiquín ¿cómo que se llama? A Wanda. A Wanda. Y a la mamá de Y a la mamá de The Don Baby. ¿Qué sale ahí? Ay, Dios mío. Sale el hijo de la perversa. Sale el hijo de la perversa. Oye, eso fue un desastre. Este país se fue un desastre. Dios mío. No, nosotros no vamos a alzar jamás en la vida. Pero tú sabes lo que es más chocante que debe... Bueno, no es chocante porque cada quien está haciendo su... Más chocante que cuando estamos hablando de caballo. No, para escuchar, no. Eso sí es chocante. Un programa internacional se toma el tiempo. Te habla de eso. El Gordo y la Flaca donde está Miguel la que está pasando aquí. No, pero espérate. Ellos supieron cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque es la mamá de Yailin. Sí, pero que Yailin ya no está en nada. Sí, pero lamentablemente Yailin ha estado últimamente en la boca de toda la vida. Pero estamos misquinas con el Gordo y la Flaca. Ya ella no está en nada. Ya ella no está en sonido y ya ella no está en nada. Yailin está a pagar. Y ahora con ese tema Dikeyera que le tiene... Dikeyera que le toca ese tito. Escúchame, ahora Dikeyera que le toca ese tito. Con la Mazdoll, eso es embuste. Búsquese un artista internacional para que se vuelva a pegar. O enamorarte de otro cantante. ¿Tú sabes cómo se pega a ella en bacanería? Si ella y la perversa sacan un álbum. Ay, que lo dudo. Es que ya sé. Ya sé. Eso no va a pasar. Escúchame, lo que pasa es que... Porque tú no tengas avanzada. Porque tú no tengas avanzada. Porque tu choppería no te permite elevar. Pero que ese morbo que la gente sentía antes con ella y con la perversa ya eso pasó. La perversa tengo otro guía. Ella saca un dembow. Ella saca un dembow. Ella saca un dembow. Oye, ella saca un... Vamos a ponerte tú un... ¿Cómo se llama? Un EP. Sacaron un EP y ya... Manito, un EP de cinco o siete canciones. Sí, pero eso no va a pasar porque aquí no hay negocio. Pero déjame decirte esto. Voy y todo lo que tú quieras que son el artista mujeres. Si se ponen a hacer dembow de verdad. Sí, pero que en realidad tú sabes que... Ella tiene una romántica. No existe eso. No existe el negocio. Ella tenía que llevar la línea que ella estaba haciendo cuando estaba trabajando con Meli Mel que estaba haciendo su bachatica, su cosita. Ahí ella estaba internacionalizando. Porque ella tenía la mejor escritora del país. La mejor escritora. Ahora vieron. Vi que se te estaba quemando la casa en Cat Can a ti. Mi papá, Marqui. Marqui, ¿qué pasó contigo, papi? Ahora Marqui es un inteligente porque a Mar se le quemó el otro día. No me acuerdo lo que fue. Pero en otro lado. Pero en todos lados. Porque ya está quemando. Ahí está pasando algo. Es que seguro, papi. Mira, si me dice así. Mira, él ya le va a dar más de R.D. Apóntete lo que tú quieras que esa casa él no la va a tener más. ¿Y qué? Porque el seguro le va a dar un buen de ver seguro. Y ahí el... Aquí en R.D. La gente, lo que pasa es que la gente lo toma inocentemente. Ay, se le quemó la casa a Marantoni. Ni está bien, pues. Todo un millonario, de verdad, le mete todavía a la casa disquepana, todavía. Eso prende de una, hermanito. Yo le meto blobar y cemento. Hablamos ahorita. Yo soy millonario. Hablen con Toxie, a ver si les construye de verdad de verdad una villa. Yo soy el maestro. Para que ustedes le vean que me haces una vaina. El maestro de aquí. No, Casa Blanca. Ahora, lo que sí me pareció fue loquísimo, aunque bueno, ya están acostumbrados a eso, ¿no? Que los servicios 9-11 tardaron más de 20 minutos en llegar allá, estando en casa de campo. Wow. Habrá una pregunta, Marantoni no estaba aquí. Ah, pero aquí... No. ¿Cuánto fue que se tardaron? 20 minutos. ¿20 minutos? Es que no, o sea, viene cuando él quiere a pasar sus vacaciones, la cosa, un fin de semana relax, pero imagínate. ¿Cuánto, ya va, ya va, repíteme otra vez. ¿Cuánto fue que se tardaron? 20 minutos. En llegar a la casa. Ahora, Gabi, una pregunta. Ah, pues tú te estás muriendo y tú llamas ahorita a una patrulla y llegas 20 días después. Sí, una vez, al frente de mi casa hubo una persona, un haitiano, tuvo un accidente con una varilla y entonces él se clavó, o sea, estaba sangrado. Ay, Dios. Ay, Dios. Entonces, él se ca... Semillas. Entonces, ese hombre, loco, se estaba muriendo y en verdad le llamó el 9-11, loco, y duraron eso mismo como para llegar a 20 minutos. Es que yo no entiendo por qué, o sea, definitivamente la asistencia... Gabi, una pregunta, una pregunta. Tú sabes que Marc Anthony tiene complejos de que le gusten 20, 30 años menos que él, ¿verdad? Ajá. Si en el dado caso estuviera atado en el panorama de él, ¿usted le hubiera hecho su coro a Marc Anthony? Pero claro que sí. ¿Deja que responda a ella? No me cabe la vaina. Es que las mujeres nunca te dicen nada. Es que, ¿qué te digo? No sé qué respondes. Vela, vela, vela. Sí, imagínate que ahora mismo que tú no tuvieras nada y pasas por ahí y tú no sabes que él es Marc Anthony porque es otra cosa. Seguramente esa maquita ni lo conocía o bueno, sí lo conocía. ¿Cómo que no? Bueno, sí, sí. ¿Quién no lo conoce? Claro. Pero que digamos que tú no lo conoces y tú ves a este señor mayor y tú dices, coño, tiene una ruleta. No, bueno, en verdad, en verdad, físicamente no me da nota. O sea, es como... ¿Y cómo que le da nota? ¿Cómo que te da nota? ¿Cómo que te da nota? No, porque... No, en verdad no. ¿Tú lo has visto a Arcángel en persona entonces? No, pero que Arcángel se ve... Deja que lo veas en persona y ahí me dices quién da más nota que quién. Mira. Ah, pues tú lo has visto en persona, Alka. Claro, si me lo pones en una balanza a los dos ahí. ¿Con Mark? ¿Con Mark? Con Mark. Más que Arcángel. Claro, Mark tiene, tú sabes, Mark a la milla arriba con ese poco de dólares. Claro que sí lo van a leer. Porque tú crees que nadie es una mujer. La mujer es más. En el mismo universo ella tuvo que haber quedado como la reina. Pero bueno, le quitaron esa corona. ¿Cómo una mujer tan bella? Pues esa tipa está bella. Ella es bellísima. Se va a empatar con este loco. ¿Cómo está ella de aquí? ¿Con nada? ¿Le importas el dinero? No, yo no creo. Claro que sí. Claro que no. Ella se ve muy inteligente. Es que ella le ha visto como muy distraída. ¿Tú sabes por qué le quemaron eso en Calcana? Porque recuerden que... En Casa del Campo. En Casa del Campo. Ella, la Miss República Dominicana del año antes pasado, ¿no de qué año? Salía con él. Entonces nadie le dijo tú me vas a eliminar y me vas a quemar todas las casas. Con 18 años salía con el loco. Ay, Dios. Pero ahora yo te digo a ti, Mariana es bella. Mariana sí es bella esa tipa. Esa es la de aquí, ¿verdad? La de aquí. Mariana es bellísima. Ella es la chula. No, durísima. Yo no entiendo ni... Bueno, dicen que nadie, la mujer de Mar le hizo la tramoya a ella allá en El Salvador y por eso fue que ella no entró ni siquiera en el Top 20 porque era imposible esa tipa que no entrara al Top 20. Estaba feo eso. Ese año todo el mundo pensaba que ella iba a quedar aunque sea en el Top 5 pero no entró ni en el Top 20. La Amelia Miss Universe más linda que ha pasado por aquí se llama Amelia Vega. Ay, imagínate. Estamos hablando de hace muchos años. No, pero no importa. Fue en evolución. No, Amelia Vega es bella. Pero Amelia Vega fue era inteligente, es inteligente. Mira, tú sabes que yo me guillé con Amelia Vega cuando ella se metió con alcohol. ¿Por qué? Porque yo sentía que iba a dañar su raza pero le salieron lindos los hijos, ¿verdad? Sí. Pero imagínate una mujer tan bella. No, oye, el Hulk fue un moreno hermoso porque se arregló con el tiempo lo que era feo y tú y yo como estaba... Cuidado, ahorita te ve ahí y dice que saca el corte que tú eres pájaro o qué sé yo. Porque uno no puede decir nada aquí. No, no puede decir nada. Pero no, porque él no es un moreno feo. Para el regalo un moreno que uno ve a tu hijo aquí. Acabando. No, no, cambiando de tema algo un poco más drástico. Pero como ese ve 15 mil veces mejor que yo confíen en mí. Mira, tú sabes que hoy estuve viendo en las noticias y que esta es una noticia que de verdad que no tiene que ver con la farándula pero como la gente se queda conectado como nosotros voceamos bastante y hablamos bastante yo quiero que la gente tome un poquito de conciencia porque estaba viendo en las noticias de hoy que dejaron a un bebé en un... o sea, parece que lo abortaron o nació y lo tiraron a la calle y un carro lo pisó y... o sea, vi unas imágenes fuertes en una... en un... en un Instagram de un noticiero de aquí de República Dominicana y me chocó muchísimo como una gente puede hacer esta atrocidad de después de ver nacer a un niño tirarlo a la calle votarlo o sea, yo de verdad quedé como empatado con esa noticia. Ay Dios mío, qué horrible. Yo no sé qué piensan ustedes tantas personas que quieren ser padres y fíjate como... porque es como tú dices o sea, como no te dé como que ese remordimiento indiferentemente que tú lo quieras no sé darlo en adopción dáselo a una vecina o sea, pero no le hagas ese daño un niño. Es que no sé como hay personas que tienen ese nivel de maldad como ese nivel como... y no sé cómo peor aún no sé cómo pueden vivir su vida después de hacer eso. Después de eso. Después de hacer eso. Pero tiene que ver a la gente que deja a los perros amarrados en la calle. Sí. Yo le tengo un odio a esa gente. No, yo estoy loco por toparme a uno porque yo sé mi modio boca de presa. Ahora, hablando de perros, ¿ustedes se acuerdan cuando Omar el hijo de Lonel que estaba ayudando y que haciendo... ¿En qué quedó eso? Porque yo siento que eso fue nada más para su campaña y que las casitas para los perros... Eso siguió. Eso sí se aprobó. Lo que pasa es que como ya él cambió y toda la cosa, ahora hay que ver si se le da el dado seguimiento que tiene que hacerse porque es un proceso que toma tiempo. Lo que pasa es que... Y él sí lo implementó en el país porque nadie le había prestado atención a nada de la mascota. Ahora salió un seguro médico que es humano, eres humano, sacó un seguro médico para los perros. Señores, esos son los verdaderos amigos que tenemos nosotros. Antes de cerrar, yo lo que sí quiero denunciar que estoy cansada de escribirle es a la gente de Protección Animal que disparate tan grande. O sea, esa gente tiene ese Instagram minado de comentarios, de mensajes, de todo. Yo me he cansado de reportar de mis propios vecinos que tenían un perro. Fíjate, un perro en una piscina abandonada amarrado. El perro llueve, solea. O sea, y el perro hay amarrado que no se puede ni mover. Yo le tomé foto y se lo mandé. Ya me, no me contestan. Escribí, no responden. Entonces, ¿para qué están? O sea, ya sabemos que no. Pero mano, lo que pasa es que aquí hay mucha gente creando fundaciones y eso hay que decirlo con responsabilidad. Hay gente creando fundaciones, di que sin lucro. Claro que hay lucro. Usted quiere lucrarse de una fundación porque nadie aquí se va a poner a inventar, a estar repartiendo, por ejemplo, comida, lo que sea, sin lucrarse. Eso es mentira. La gente aquí quiere tener una doble moral. Solamente para tener un video en Instagram y decir que está haciendo una labor social. Esto no es moda, señora. De verdad, la gente necesita muchas cosas en el país. Bueno. Mira, pero ya me quille ya. Hablaste de Omar. Él, como te dijo Vito, sí, la ley se aprobó. Más aún, el diputado que, digo, el diputado, sí, porque él es senador. El diputado que él quería que continuara por él, él perdió de parte de la fuerza del pueblo. No sé en qué va para eso porque ya eso está en manos de otro partido. Conchale, pero yo digo que eso deberían de darle seguimiento porque eso es algo que de verdad, o sea, que importa. Porque indiferentemente, fíjate también, si tú te pones a pensar, ocurren demasiados accidentes en la calle porque hay perros que cruzan la calle, que si los caballos también cuando uno va, por ejemplo, o sea, hay muchos accidentes. Esto está tan descontrolado aquí que yo hace una semana y media más o menos recibí a unos amigos de Estados Unidos y ellos estaban sorprendidos porque veían perros en la calle. En Estados Unidos no existe eso, o sea, ni que ver un perro callejero. Hay una guagua que lo recoge. Sí, yo vi eso. Y lo llevan cosas para que ellos lo adopten. Ellos solo yo quisiera implementar algo así aquí. Yo me vuelvo de acuerdo. ¿Pero con fines de lucro o sin fines de lucro? No, ¿qué fines de lucro? ¿De qué? ¿A quién andan en esas? ¿Tú sabes lo que sería bueno? Que con todo el impuesto que nos quitan a nosotros, por ejemplo, en cada pueblo y en cada provincia y en cada ciudad, ok, pongan un consejo de refugio animal que recojan a todos los perros de todo el pueblo y lo lleven en cosas de adopción. Por ejemplo, si el lado de adopción está lleno, mándenlo para La Vega, mándenlo para Santo Domingo, mándenlo para otra casa de adopción. Pero, por ejemplo, que por lo menos en cada pueblo haya un centro de adoptivo para perros donde se le brinde cuidado porque para nosotros el 18% nosotros pagamos de impuestos. Supongo yo que tiene que cubrir por lo menos una jeringa, una inyección que sea para la gente ese mismo dolor que nosotros sentimos por los animales también deberíamos sentirlo por también los humanos porque en las calles vemos muchísimos niños también así. ¿Para que se vaya arreglando el país con los perritos para comenzar por ahí ya la gente los podemos ir trabajando? No, pero de verdad hay una fuerte cantidad de niños limpiando vidrio en la calle y en muchas partes de Santo Domingo caminando, sucio, feo, pidiendo dinero, vendiendo caramelos, o sea, hay que estar pendiendo. ¿Tú sabes cuál va a ser el día que aquí se pongan palos limpia vidrio y se pongan a hacer algo con esa persona que trabajan en los semáforos que muchas veces joden con la persona que está en... No, yo creo que ni así porque tú te acuerdas cuando le dieron una pedra a una muchacha que lo denunció y eso quedó en el aire. O sea, claro, cargaron equipo, pero... Sí, pero cuando maten a un limpia vidrio o cuando limpia vidrio mate a una gente. Ese va a ser el día que el gobierno le va a prestar atención a eso. Mira, yo creo que con ese tema vamos a... Y ellos lo pueden ayudar. No es que estamos diciendo que lo quiten, pero ellos lo pueden ayudar porque lo que pasa es que ellos están en falta de ayuda. No es que ellos están en falta de que lo quitemos de la calle. Acuérdense que todo es a base de conveniencia. Lo que pasa es que muchos de ellos están perdidos en la droga. Muchos de ellos están perdidos en muchas cosas que problemas personales y su función. Oye, a mí la gente que me viene a pedir cuarto con sus dos manos y sus dos pies, es que yo no quiero dar cuarto, manito. ¿Tú sabes quién es Hansel Manuel? Ok, él está a punto de llegar a la NBA con un brazo. Entonces, una gente con sus dos malditos brazos y sus dos malditos que no me pidan cuarto en la calle. Eso me encojona. Se le cayó una pared de una casa en un brazo. Tú sabes que... Mira, voy a contar esta anécdota para cerrar. Tú sabes que cuando yo estaba estudiando en Venezuela, yo me montaba mucho en el metro porque yo era una persona normal. O sea, normal. Me he montado en el manto. Exacto. Sí, pero aquí hay gente que tú sabes que es de la élite y que quieren ser más que cualquier otra gente. Bueno, en fin, el cuento era que yo me montaba y veía una persona pidiendo dinero pero tenía como un brazo súper hinchadísimo. Una vaina exageradísima. Y un día, cuando me... Un día iba a la universidad me monté otra vez en el metro y lo veo inyectándose. ¿Qué? Inyectándose sin el brazo, con el brazo normal. O sea, esta persona había comprado, había fabricado, no sé cómo, un brazo de mentira que parecía que estaba hinchado y cuando yo lo vi así yo veía gente dándole dinero y yo delante de él le decía no le regalen dinero. Él está normal. Él se droga. Yo lo decía porque lo veía y yo dije wow, o sea, desde ese momento yo dije más nunca regalos dinero. Eso se ha usado y gente que se muechan brazos también para poder. Eso siempre se ha usado. Es verdad. El que la droga se guarda los brazos. Yo creo que ese es un tema que deberíamos invitar a un experto de esto o a un encargado de cosas así que pasen en las calles o a un psicólogo, exacto, para hablar un poco más a profundidad de ese tema. Yo sé que usted que está ahí se haya disfrutado de este contenido que lo hicimos con muchísimo cariño para usted. Recuerde seguir nuestras redes sociales en la red oficial RD y también ver el contenido completo. Vamos a sacar parte corte porque de aquí los muchachos oye, ustedes también. Sí, algo para despedir. ¿Con qué quieren despedir ustedes? Que son bombas. Despida. Nosotros somos los culpables. Ya va, antes de despedir. Recuerden la gente de IGM Muebles Personalizados. Hicimos un concurso chulísimo. Una señora que lo vimos en las redes sociales y estuvimos ahí llevándole estos muebles a la ganadora del Día del Padre que lo está disfrutando. Una señora muy humilde. La gente de IG Muebles Personalizados también. Fengos esta noche estuvo con nosotros. Disfrutamos una cenita bien rica. Gaby se siente un poquito mal. Estuvo buenísima. Mira, volvió a salir del más allá. Ustedes vieron. Porque ya hablaste de comida. Y cuando hablas de comida me sube el espíritu. Ahora sí yo voy a dar que yo termine. Vamos a ver qué es lo que ustedes van a decir. Nosotros. ¿Ustedes qué? De muy despedida. El mensaje final. No, no es muy corto, nosotros somos los culpables. Y ustedes son los sufridos. Ay, Dios mío. Porque recuerda que si no están en la red no están en nada. Crow Studios presenta En la red. Recuerda que si no estás en la red no estás en nada. R.